¡Suscríbete! Las armas que consideraba que eran más o menos decentes Las últimas que hemos cogido Por ejemplo, aquí en el Crea Friambres para nuestro líder Le he aplicado este, que le da más 5% de tasa de crítico Más 3% de acierto Y le he puesto al final el cargador de más 2 Vale, creo que de momento va a ser suficiente Con Dragunova le he aplicado al arma que compramos Al dragón rojo Una mira de una tasa de crítico del 5% Y una tasa de acierto de un 3% Vale A Jody le he aplicado creo que lo mismo Básicamente a su arma Efectivamente 5% de crítico y 3% de acierto A este tío le he aplicado también cosas en los guantes Le he puesto una tasa de acierto del 7% Y un daño de más 4 Vale, cosas que tenía por ahí para aplicar A escopeto le he puesto cosas en las dos armas Le he puesto la pistola La mira también de 5% de crítico Y lo mismo, tasa de acierto del 3% Tenía algunas miras de esas bastantes de hecho Y en la escopeta le he puesto Tasa de crítico, tasa de acierto y estrangulador Que hace que aumente el ángulo de disparo un más 15 Vale, para intentar pillar a más gente cuando disparemos Y a este tío le he puesto únicamente en el lanzallamas Porque este arma Llevo tiempo con ella y supongo que debería encontrar pronto una mejor espero Porque la verdad es que la ametralladora Hombre hace daño Pero ya se ha quedado un poco atrás Quizá comprando el resto de cosas Así que le he puesto solamente el lanzallamas Le he puesto en este caso El ángulo de disparo de más 15 Lo único que le he puesto Así que nada Por ahí bien Y así que nada Vamos a continuar En principio vamos a ir A la misión principal Del fanático Dice Vámonos Me he sacado Tengo como unos 8000 dólares O algo así 7900 Es lo que me he quedado Después de vender cosillas Y las chatarras Y comprar un poco de munición De lo que tenía más bajo Pero prácticamente Compré un poco de lanzallamas Y de algo de pistola Pero lo demás Voy tal como estaba También con idea de eso De si me encuentro alguna tienda Como habéis dicho Que esta tienda es ambulante Que a lo mejor puede tener Algo interesante Pues A lo mejor puedo comprarlo A ver Denver ¿Hemos dicho que era? Denver Denver, sí Pues bien Denver está Aspen Denver Aquí Pues para la derecha De hecho Podría ir por aquí A ver Lo que hay De hecho Creo que aquí había radiación Me parece Porque creo que ya he intentado Ir por aquí arriba una vez Emboscada Agujeros en el suelo Perfectamente redondos Y muy profundos Eso no puedes Eso solo puede significar Una cosa Lombrices Con suerte se habrán ido Mierda No es así Oportunidad de pequeña de escape ¿Qué haces en el códex Y delante? No Ciencia rara 2 Haz algo científico Para conseguir ventaja Algo científico Lo que sea Como sabes Que las lombrices notan El calor corporal Lanzas tus mantas Isotérmicas Sobre sus cabezas De repente no saben Ni dónde estás Es hora de atacar Serán no saben Ni dónde estás Supongo que sí Vale Una emboscada A ver Porque la última Que hubo De las ranas No fue fácil Hostia Lo que no me he fijado Es si había torretas Para comprar No me he fijado No me he fijado Sabía Pero bueno Todavía tenemos Lo que pasa es que las torretas Creo que todas las que podemos comprar Son bienvenidas Porque son muy muy útiles Tengo que subir la habilidad Al tío este De que hagan más daño Y tengan más vida Al explosivo acorazado Pero es que tengo tantas habilidades Que le quiero subir a ese personaje De momento Si recordáis Le puse La del nivel 10 de pelea Que hacía que los golpes Gastasen uno menos de PA Y ahora vamos a probarlo Supongo Hostia Hay un montón Hay un montón Vale Empezamos el combate Lo que no hay ninguno Es enorme Eso no está bien Como el que vimos En el En el laberinto A ver que escucho la música A ver Tengo mis dudas De si esto significa Que le doy al probos o no Ahora no pone que le dé No lo sé O que se aparta Es que no tengo ni idea No puedo venir aquí ¿Por qué? Ah, sí puedo Pero me hago daño ¿No? Pero no lo piso No entiendo por qué A veces lo mato pisándolo Y otras veces no Aquí sí Aquí también Pero aquí no Vale No es que En cuanto muevo Se quita Creo que sí Que lo piso Sí, vengo aquí Pasa que me destrozo El coche Eso es cierto Voy a tener que repararlo De hecho a lo mejor Tendría que haber comprado Más cosas de reparación Bueno 90% ¿Puedo ver la tasa De crítico de Dragunovar? 75% ¿Eh, gente? O sea 3 de cada 4 disparos Son críticos Con Dragunovar Madre mía Este supongo Que se lo puedo dejar A otro Dale a este Ahí tenemos Un crítico Dale otra acción A Dragunovar Por favor Joder Es que 3 de cada 4 disparos Críticos Me parece Bueno Si damos Claro está Vamos a la habilidad De Jody Vamos a la cabeza Vale Otro menos ¿Puedes venir aquí a pegar? Puedes venir aquí a pegar Vente aquí entonces A ver ese Ese guante nuevo Buen golpe Vale Es que ahora solo me cuesta 1 de P a golpear Es que es buenísimo Esta habilidad es buenísima Combo por 4 Reventado Directamente Vale Me ha gustado esa habilidad La de que cueste menos Siguiente Escopeto Escopeto ya con la escopeta 95% Pero claro Me quedo para hacer un disparo Y este con el lanzallamas No llega ni de coña O sea Me tengo que acercar muchísimo Pero muchísimo Y además El tiro no es muy bueno 69% aquí Lo puedo marcar con esta 84% Vale Bueno Líder no llega Vente aquí Bueno Vente aquí O incluso Vente aquí Yo diré Cérdame Acciones Aunque va a dar igual En realidad No Observaciones Y Este Pues Creo que lo voy a poner por aquí Lo voy a poner en guardia O algo así Con la pistola Por ejemplo Vale Buen tiro Falló Vale Vamos a intentar Quitarle a este ¿Puedes usar Tu El antídoto? Si Mira Úsalo Esto también Con una jeringuilla De estas Al final Tampoco la estamos usando Vale Coche De hecho Creo que el coche A lo mejor Puede matar a ambos Pone que me hace daño Creo Y ese Moonwalk Del coche Ese Moonwalk Que ha hecho ahí No sé Que ha venido Pero bueno Vale Ha estado bien Ha estado fácil 75% de críticos De Dragunova Me quedo con eso Desde luego Diente de gusano De vertedero Un reloj También tenía uno El camión Está Tocadillo Repáramelo Venga Tengo 20 De reparaciones Si está bien Hombre Si cada encuentro Es uno De reparación No está mal Vale El problema Es que me lo destroce No que me cueste más Pero ahora ya está entero De vida Si Vale Pues vamos para acá Con Dragunova Para abrir Esto Contenedor grande 9 Virotes Vale Munición en general Si estas cosas Suelen darte munición Y algo de curación Los encuentros Normalmente Por lo que he visto Hasta ahora Y normalmente Tienen solo una caja No se que más adelante Aquí hay un cadáver Eso si El atropellar con el coche Está muy fuerte también Está muy bien Pues nada Seguimos Que eso Que estos encuentros Ya lo he dicho alguna vez Pero estos encuentros Se pueden evitar Si tienen supervivencia Pero No veo mal hacerlos Porque también te dan experiencia Combatiendo Y eso Al final cogen munición Y que he gastado Un poco de munición Y un poco de vida En el tanque Que le he curado Bueno También me he curado Con la aguja Con el escopeto Pero básicamente Yo creo que sales ganando En cuanto a recursos Y además ganas experiencia Y bueno Y haces combates Ojo 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 Gallina Cibor Hace con todas Vale Entonces Seguro que es algo Seguro que es algo Porque si lo ha puesto ahí Vale Tenemos que buscar Apoyo Cibor No sé si alguno de vosotros A lo mejor Me habrá dicho Donde hay otro Apoyo Cibor Si es que hay más Pero es que la verdad Es que llevo grabado Como 3, 4 Incluso 5 capítulos seguidos En varios días Porque estoy sacando tiempo Para grabar ahora Y estoy aprovechando Así que Si es así Lo siento Vale Pero siempre digo Como siempre digo Tengo algunos capítulos adelantados Ahora mismo de hecho Tengo más que de costumbre Pero Ya digo No sé si Estos días a lo mejor que viene Voy a poder grabar menos Así que Siempre tengo unos de margen Para aquellos días que no pueda grabar Tener algo que Que subir Por cierto ¿Por qué me sale aquí el coche? El coche me sale siempre aquí No me he dado cuenta Y eso Y en este caso Pues tengo Bastante grabado de antemano Si Aquí había radiación Me acuerdo Ey Esto es algo Estructura escondida Los árboles caídos En los escombros Prácticamente tapan el búnker derrumbado Podrías entrar Si quisieras gatear a cuatro patas Por el aspecto que tiene Tiene algo No Que tiene alguien o algo Ha hecho eso exactamente Mirar con más atención Veis un montón de arañazos En rocas y maderas Alrededor del búnker Una cosa O varias de ellas Se han estado afilando las garras Sin embargo No hay señales frescas De actividad cerca De la entrada del búnker Un partido de advertencia Los disparos de armas retuman En la noche Rebotan en los árboles Pero no se oye mucho más La pequeña entrada del búnker Proponece inerte Si algo que vive en su interior Ha salido a cazar Al gatear hacia el interior Divisáis el nido de un animal Y algunas cajas destrozadas Para el lecho En el búnker Quedan algunas cajas intactas Hay otras salas Pero las puertas están cerradas Apertura 3 Abrir los candados Y ver que hay dentro Nos vamos a encontrar Con el bicho ¡Hombre! ¿Otro libro de pelea? Interesante Calentadores con manchas de sudor Tejido muscular La naturaleza se ha abierto Paso a este almacén Incluso a través de las puertas cerradas Buscáis objetos en buen estado Los contenedores Y los reunís Mientras salís descubrís Que los disparos han llamado la atención De los habitantes De la guarida del animal Y parece que han vuelto Para investigar Mientras os rodean En el proceso Atacan Los habitantes De la guarida del animal O sea, los disparos Han llamado la atención Deberían al revés Ah, bueno, sí Por advertencia, ¿no? Vaya, hombre No tenía que haber disparado Otro libro de pelea Vale, interesante Pues mira, entonces Si me quiero subir un personaje Con pelea Ya tengo por lo menos ahí Otro nivel 10 A ver qué son estos animales Y qué... Qué quieren Bueno, qué quieren Claro, querrán matarnos Claro, si no hubiera disparado Yo hubiera disparado eso Pensando que al revés Que se iban a asustar Se ve animales Pero parece que les he llamado La atención Bueno Estos son babas Hostias, hay un montón, ¿eh? Babas Y con mucha vida, ¿eh? Alma perdida, babas 8 de PA aquí Me puedo venir aquí Y en principio Mata a todos esos, ¿eh? Creo yo Lo que pasa es que Voy a dañarme el coche Un montón, ¿no? A ver qué pasa Vale, me he quitado A media vida del coche Pero me he matado a 4, ¿eh? Me preocupa esto de aquí atrás Que está muy solo Hostia, la nueva perdida Tiene 2.168 de vida, ¿eh? Ah, no llega Mierda, no la ve No lo ve a ese Pues vamos a por este Venga Crítico de drag 1 75% de críticos No lo ha hecho Yoddy tampoco lo mata Bueno, espero que Alguien se lo cargue Ya tiene poca vida Hombre, ahora sí Bien, bien Vale Explosivo acorazado ¿Te vienes aquí a pegarle A este que está atrás? A lo mejor no es tontería Vete a pegarle De hecho podemos hacer Esto para aturdirlo En teoría, ¿no? Gasta uno de PA también Aturdido Vale, bien Es bastante bueno el tío este En realidad con la tontería, ¿eh? Toma, toma, toma Y es que Ahora que solo vale Uno de PA pegar Revienta Revienta Perfecto Eh Te puedes cargar a ese Entiendo que sí, ¿no? Aquí también le ves, dice No ha muerto Ahora sí Vale Tengo cuatro de PA Me puedo quedar En guardia Y con este Podría intentar Irme de locos Y meterle Un quemado Lo suyo sería Los dos en realidad Siete de PA Me da para Venirme aquí Quemarles a los dos Y esconderme un poco, ¿eh? Vamos a hacerlo Sofoco Tasa 7-15%, sí Vale Eh Ah, no Pues pensaba que tenía Pensaba que me daban más Las acciones, ¿eh? Me he quedado Bastante vendido, de hecho Van a ir Se lo van a cargar Pensaba que tenía más acciones No sé por qué Me ha dado la sensación Pero veo que no Vale, el líder Solo puede disparar aquí Hostia, muy poco daño Hacemos, ¿eh? De hecho Quédate en guardia Por si acaso Se acerca al otro primero Y Jody Eh Guarda acciones Y este Pues no sé qué decirte Ponte aquí algo de defensa Pero te van a destrozar, ¿eh? Pensaba que Tenían más acciones Vale Le ha dado Ah, no le ha llegado a matar Ha salido bien lo que quería Pero Le ha llegado a Vale, ha muerto ahora Le ha llegado a pegar Me ha disparado a Jody Vale Atropellamos El atropello del coche Mira, además hace el moonwalk Después, como parece Cuando termina el combate Hace como un moonwalk Eh A ver Ponte otra vez Repara otra vez Al final De hecho, mira Queda tal caja de reparaciones Y si hace falta Ya cogemos los señuelos después Hombre, yo creo que merece la pena Haberme quitado media vida Con tal de haber matado A cuatro Que he matado al principio Creo, ¿no? Vale Basura Y había una caja, ¿verdad? Que la vi ¿No había caja? Aquí Básicamente son como los encuentros Por la carretera Supongo Esta vez yo he disparado uno En vez de hacer que En vez de dispararse solo Reaculaciones Munición varia Vale Perfecto Pues vámonos Supongo No era nada más, ¿no? Sí, esto parece que es un encuentro Exactamente igual Que si fuera Que si Me hubiera disparado el juego Automáticamente En los años anteriores al apocalipsis Se integró la inteligencia artificial Y a los sistemas de control militar De los Estados Unidos Y de la URSS Pues nada Grabamos partida Seguimos avanzando Vamos aquí bien para Denver Mira, aquí no sale la casita esta Eh, por cierto Aquí una casita también Ah, vale Esto fue Esta es la casita Que descubrimos Que parece una iglesia Me sale marcada en el mapa Lo que pasa es que no me sale para entrar Vale Pues mira Entonces hay que estar atentos A ese tipo de cosas A las casitas Pueden ser cosas interesantes No sé yo si este camino Es para Denver Bueno, está para allá No lo sé Aquí hay algo Un campamento Enemigos avistados Algunos babas de delante Parecen que están jugando A pasarse un juguete De los unos a los otros Uno de ellos tiene una vieja muñeca De un bebé El resto la quieren No os ven Yo quiero la muñeca Sí, 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 sí Las babas no aparecen Porque te guste presencia Mientras tomo la exposición Ahora de atacar Quiero la muñeca A lo mejor es una muñeca De esas que me da un beneficio A todo el mundo Puede ser Tercer encuentro En este vídeo Va a ser un vídeo Solamente de encuentros Parece Mientras que llegamos a Denver Tienen que mejorar La pantalla de carga No es normal Que un encuentro Que básicamente es Un mapa Que seguramente Se genera aleatoriamente O no No lo sé Pero un mapa Con 5, 6, 7 enemigos Que tarde esto en cargar Es un poco excesivo La verdad Debería ser Casi instantáneo Si tampoco tiene Mucha historia Que cargar No sé De hecho Es un mapa Primo hermano Del que acabamos de jugar La pena es que Ahora el camión Está lejos No voy a poder Atropellar Tan fácilmente Me podría venir Por esta zona Para atropellar De hecho El contenedor grande Está en el mismo sitio Que antes Babas Alma perdida Igual Es que Ahí de hecho La misma gente Exactamente Dragunova Vamos a intentar matar A dos babas O le pego Al alma perdida A lo mejor Le pego al alma perdida Primero No lo sé Si puedo A lo mejor Lo hago Líder Pesados Jody A ver Explosivo acorazado Tú vas a venir Por este lado Explosivo acorazado Aunque espérate Quiero que estéis Un poco juntos Al principio Para darte Los puntos de habilidad Pesado que se venga Por aquí Creo que no es mal sitio Con cuidado De que no le vean Escopeto No te veo Aquí Líder Dragunova Vale Nos quedamos así No llegó Al alma perdida Espérate Que a ver Si lo van a ver No le ven Fallamos el tiro De 95% De Mala suerte De sigilo Cosa que no Siempre nos ayuda mucho Pues nada Dragunova Entonces ve Matando Si puedes A gente suelta Bueno Espérate Tengo el tiro Tengo el tiro Especial Le hemos hecho crítico Pero no lo matamos Tiene mucha vida Camión Aquí puedo Pegar Dice Venga Puedo un poco Dale ahí Vale Ahora que explosivo Corazado Se mete aquí Que le pegue ahí Si A ver si puedo ir También a por el otro Me dará tiempo Voy a hacer Lo de Saorim Ataque pesado No Bueno Gasto 2 DPA Mierda Gasto 2 DPA No lo he matado Vale Yo voy a intentar Aturdir a este ¿Me da? Me da Para aturdir Lo he seleccionado ¿Verdad? Muy bueno Muy bueno Jody No creo que llegue En este turno Este puede ser Que llegue Y va a seguir Lanzallamas Algunos Interesantes 5 DPA Puedes Disparar Vale Es que gasta 5 El lanzallamas Este Vale Es muy bueno Pero gasta Más que el otro El otro Gastaba 4 DPA Hostias El ángulo El ángulo Si que se nota Grande Mierda Aquí atrás Eh Líder Tiene la habilidad Líder No llega A darle a ese No llega A darle a ese Le podría dar Incluso al otro Con la habilidad Reduce la velocidad De movimiento Y posibilidad De meter sangrado Bien Sangrado Las dos cosas Lo ha hecho Bien Eh Escopeto La pistola Llega más lejos ¿Verdad? Te puedes venir Ah No llegas aquí Al otro Que pena Está aturdido Se me da un poco igual Vale Y Ponte en guardia No llegan a pegar Ah Si llegan a pegar Ostia Pensaba que no iban a pegar Vale Se nota la armadura Del explosivo acorazado Uh Al coche Ah pero No han hecho nada Ha sido nada De daño Eh ¿Puedo atropellar A esa gente? Creo que si Creo que puedo atropellar A esa gente Porque los animales Se quitan de en medio También ¿Verdad? Espero que si Espero que si Mira el probo ahí Aquí tengo Y puedo disparar además Decimos que os quita De en medio Animales Eso es Reventados Y Tengo un tiro Aquí le doy a dos Y aquí le doy Ah no Aquí no llego Si llego No pero también le doy al mío No no le doy al mío Dale Vale Explosivo acorazado Bueno espérate Espérate Eh Escopeto Escopeto Puedes Liarla aquí Con la escopeta O sea Si te vienes Si te vienes aquí Supongo que puedes liarla Con la escopeta O sea Liarla Prefiero darle a estos tres De hecho Podrías incluso Hacer la habilidad Si quieres Liadísima Vale Vale Este puede matarla Este con un solo PA Fuera Eh Metralleta 59% Solo Bueno espérate Que Dragunovar No ha actuado Dragunovar Está jodida Por cierto Buen daño Eh Jody Me marcas a este Buen golpe Eh Tú llegas aquí De hecho a pegar Tú llegas a pegar Pues dale Uh Ha fallado Repetimos Repetimos de nuevo Es que cuesta uno De pegar el golpe En serio Está un poco roto esto ¿No? Vale Esta vez no tengo que curar El coche Sino que tengo que curar A la gente Eh Por lo menos a Dragunova Y quizás este también ¿No? Vamos a curarse también Venga sí Ese está ahí de tanque Más vale que tenga Toda la vida Porque este por ejemplo El líder le falta mucho Para subir Bueno todavía le queda Pero sí Voy a aguantar ¿Dónde está? No hay nadie Nos han dejado aquí Digo ¿No hay restos en el suelo o qué? Han dejado muy poco restos en el suelo De hecho Vale Cogemos la misma caja Que hemos cogido hace Diez minutos A ver si ¿Hay lo mismo? Hostia No se sabe lo mismo Supongo que no Que será aleatorio ¿No? No lo sé Vale Pues nada Otro encuentro que hemos hecho Tercer encuentro del vídeo Este va a ser el vídeo De los encuentros Aunque ya digo El segundo ha sido provocado por mí En realidad Pero al fin y al cabo Es lo mismo De hecho es el mismo Que acabamos de hacer Cada vez que subes de nivel Ganas 3 puntos de habilidad Mejorar habilidades es barato al principio Pero se hace más caro Cuanto más nivel tienes Sí Muy cierto Para eso están los libros Para esperar hasta el último nivel Que es el más caro de todos Y ponerlo Me está gustando mucho El nuevo personaje Y todavía no he usado La sinergia Con desmoralizar De hecho podría desmoralizar Y usar el golpe Shaolin S O Shaolin Es que Yo estoy acostumbrado a decir Shaolin Como si tuviera una Una CH O una SH Y en el juego Lo pone Shaolin Sin la H No sé Aquí hay algo Un momento Ah esto es la caravana Ahora pajo Vale No la caravana no Lo otro Lo que no era la caravana Un avión aquí Una tienda de campaña delante Esto que es Refugio natural Un saliente rocoso Rodeado de esa vegetación Ofecer Perdón Cobijo Contra el clima Y los ojos curiosos Investigar la zona Ha habido animales Aquí recientemente Aún podrían estar cerca Hace otro turno de vigilancia Por si los animales regresan Nos hemos curado Los animales no han vuelto Todos habéis podido descansar El sentido de maravilla Al despertaros Ah mira Una zona para curarnos Que bien No sabía también Que tenemos esto en los juegos Lo que me fastidia mucho De verdad Lo de no poder mover aquí El mapa No sé por qué No te dejan No sé por qué No me dejan hacer Scroll para la derecha O para donde yo quiera Vale Estamos en una carretera De nuevo Tenemos aquí a Denver Me gustaría ver si Esto comunica con lo de antes Me estoy jugando Otro encuentro aquí Si esto ha comunicado Con lo de antes De hecho se acaba aquí El camino No el camino continúa Vale 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 Es que me gusta Cerrar caminos Pero veo que sigue Pues nada Vamos entonces A seguir hasta Denver Lo dejamos aquí abierto Más adelante Lo probaremos Me estoy jugando Otro encuentro Por dar vueltas Pero ya digo Que no son malos Van bien Mientras que no sean Muy complicados Aquí se divide Se bifurga el camino Seguimos para el norte Aquí otro camino Bueno es que todo esto No es un camino Es que se agranda Afuera de Denver Marcianos ¿Puede repetir eso Central? Vale La guerra de los mundos Hostia ¿Qué es eso? ¿Es un escorpión gigante? Espérate A ver si me va a ver Acabo de pasar un escorpión gigante Robótico Nivel 15 la misión El fanático es nivel 9 No sé si Oh espérate Tengo atributos que subir Con alguien Con Dragunova Tengo otra ventaja Que desbloquear Pero no sé Cual Con ella Es que le quiero llegar A nivel 10 Para ponerle fuera luces Y quiero ponerle Estas dos en realidad Y quizás también Espíritu Animal Aunque Bueno Sería un 6% adicional de crítico Lo que estaría dándole con esto Con el gato Tengo 10 puntos Me lo voy a reservar Para la apertura O el sigilo También El sigilo debería subirlo Porque también aumenta el daño Nah Me queda así Este me ha subido Este está subiendo coordinación De hecho le falta Un puntito más ya Para estar al máximo No Pero no cierres Ah no No, no, no Le he dado aquí Sin querer o algo Quería ver el inventario Ventajas Un punto restante Sus fusiles No estoy usando Pero podría usar Esto está Muy bien también Segunda vez que atacas Con un Rifle de asalto Es golpe crítico Tengo 7 puntos Me puedo poner Puedo gastar 3 Me sigo quedando Con la posibilidad De poner 1 de resistencia Ah vale Cosa frica es por la máscara Digo le he puesto Cosa frica es a este Es por la máscara Sí, sí, sí También quiero subir Quiero seguir poniéndome Liderazgo Pero me parece interesante Esta ventaja Es que la segunda Sacrítica Puede ser Muy distinto O sea puede hacer Bastante daño De esa forma Póntelo Venga Y ponte la ventaja Esta Joddy Joder ¿Han subido todo el mundo o qué? Inteligencia el máximo Para Joddy Tengo 13 puntos 13 puntos Me gustaría repartirme Cosas pero Le puedo poner 4 y 4 Me quedo así Vale Lo veo bien Este no ha subido Este tampoco Y este tampoco Vale Pues que hacemos Seguimos con la misión principal Con la idea O la guerra de los mundos Bueno Bueno Me han dicho Donde está el mapa Aquí No mira de Telerio Va a ser No sé qué hacer Hombre la misión principal Es de menor nivel Quizás debería hacerla Lo que pasa es que Siempre me gusta hacer las secundarias Primero Pero claro También estoy dejando esta Que es de nivel más alto Vamos a hacer el fanático Así vamos a seguir hacia Adembe Bueno Espérate Espérate Es una O sea Me dice que la haga rápido Estoy escuchando Estoy escuchando Pasos robóticos Escorpión ¿O qué? Madre mía Me ha dado un poco de mal rollo El bicharraco ese Estaba arriba desde luego Por aquí no A ver Entiendo que no hay prisa Otras veces me dicen Que tengo que hacer la misión rápido O sea Como por ejemplo La que nos dieron de cara O cruz Tienes que elegir Una de las dos rápido Aunque es una llamada De socorro Venga vamos ahí No vaya a ser Que por lo que sea Si no voy rápido El tío lo vaya a palmar O algo Lo que pasa es que me da miedo Porque aquí estaba El escorpión ese De hecho Me puedo tirar por aquí Quiero acabar de ver Si aquí hay algo en el mapa Ah sí Sigue por ahí la cosa Vete vete A ver si no va a ver el escorpión Una cabaña en un cañón Cerca de una mina Entra en el área Supongo El telurio es un mineral Valioso que se usa Para fabricar placas electrónicas Y otros componentes Electrónicos avanzados Vale También es verdad que Claro Si dejo la misión principal Para el final No sé Sigo todavía dudando Si hacer esto o no Porque es que La misión Otra es nivel 9 Es que a lo mejor Cuando la haga Va a ser muy fácil Si no la hago ya Bueno da igual Ya estoy aquí Lo hago después de esta Suponiendo que puedo hacerla A lo mejor No puedo Porque me superan el nivel O algo Hostias Están moviendo todo ¿Qué ha pasado? ¿El mensaje decía algo De unos marcianos? Robot marcianos Tiene la mano modificada También creo Tiene la mano modificada Una vez que veo Una vez que Veo a la grisla Los chicos aquí Me llaman Bulk Por lo tanto Eso es en cuenta De la Teleria Que se sienta Como la garganta No me preocupes El pobre está Recurado con la dos ¿Eh? Uno de ellos era grande como una casa Ostias Que leches hay metido Así que no estás diciendo que unos robots de Marte Se han adueñado tu mina Joder, por a todos, ¿no? No, no voy a decir eso, ¿no? Tenemos algunas preguntas ¿Qué es el telurio? Casi nadie quiere manipularlo porque es tóxico Pero yo nunca he tenido problemas Y esa tos que tienes, no sé desde qué será entonces ¿Han dicho que ya habías tratado antes con carroñeros? Sí, empecé un poco de años atrás Primero un grupo Y luego otro Ellos se romperían, romperían las cosas, tomaban lo que pudieran Hace tiempo, en realidad, era una cosa diferente Tiene un líder llamado... Nunca sabemos cuándo se van a convertir Pero cuando realmente escuchan que están llegando No necesitan muchas visitas, ¿no? No sé si no lo hacemos A menos que se compren a los avioneros Y ellos se llengan aquí Especialmente en el vinter Pero tenemos la mente que... ¡Claro! Cambian tu mente Y tú sabes dónde encontrarme No acuerdo con el asunto Me da a mí que Trudy es un perro, ¿no? Por las cosas que está diciendo Y aparte está diciendo que la trajese en su collar Me ha dicho antes de que la daba bocado Es un perro Es que al principio me sabe que era una persona Pero a medida que está hablando Me da la sensación de que se refiere a un perro Y cuando ha dicho el collar Vale La guía de Nimrod para la mirada de Tulurio Saque más rendimiento a su mina en diez sencillos pasos Alguien apesta, alores extraños, sus orígenes Vale Miss Marzo 1991 Ha visto tiempos mejores El satinado se ha desgastado más en un par de puntos Hostia estilo pin-up Se ha recortado precisamente un agujero circular En la boca abierta de la pin-up A jugar por todas las latas desperdigadas por el suelo A Bulb le encantan las judías en conserva Y la comida de perro A Bulb no A Trudy Raja de alcohol Anda, mira, tiene que modificar este arma Anda Menos uno de PA para atacar Esto es muy bueno Vale, un buen modificador de arma Lo hemos cogido ahí, eh Pues entiendo que tenemos que ir por aquí No hay más camino, ¿no? Eh, espérate, aquí hay algo ¿Cómo llego aquí? Ah, claro, por aquí Por la puerta ¡Ojo! Interferencias débiles ¿Eso quiere decir un sintético? Creo que sí, eh La caseta del perro está llena de juguetitos Es un cartelito a la entrada Se puede leer Trudy Vale, definitivamente Pues... Son sintéticos entonces los que están en la mina, eh Tiene toda la pinta Pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a la mina Ah, joder, por aquí hay un camino Vale, vale, vale Estoy ciego, perdido Sí, definitivamente eso es señal de sintético, eh Y estamos muy cerca He visto aquí algo Fallo, 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 ¿de qué? Fallo ¿Qué está fallando ahí? Bot servidor Este carroñero ha sufrido daños graves Está sobre un charco de fluidos que gotean de él y su central de energía Y emite un leve zumbido Su único intacto ojo os estudia conforme os acercáis Con un pequeño destello de energía que parpadea en sus profundidades Mira, tengo mecánicas a 6 justo Intentaros reparar al robot La mayoría de componentes vitales del robot están dañados sin remedio Y su fuente de energía está al borde del colapso Si os dais prisa, podríais reparar la caja de voz del robot o despiezarlo Vamos a repararlo Como me reconectáis la caja de voz, su altavoz deja sonar un graznido agonizante Se puede oler el plástico quemado y entonces el robot suelte unas palabras torturadas Preguntad a Nudel Stack ¿Puedo ayudar? Recoger Un temblor recorre el chasis del robot El zumbido de su central de energía tartamudea se apaga El ojo del robot se oscurece Preguntad a Nudel Stack Bueno, Nudel Stack no es el que nos ha dicho el tío este El... No, nos ha dicho... Bueno, sí, Nudel Stack o algo así No sabía muy bien el nombre Supongo que se referiría al mismo Me da mal rollo todo esto, ¿eh? Fallo, fallo, fallo de qué Scorpitron Vale, esto es lo que decía el tío de que... Pero están atacándose Decía el tío que había un nicho muy grande Octotron, cachorro sierra Mira, Nudel Stack, aquí está Earl, vale, este es el... El sintético, ¿verdad? Tiene toda la pinta Vale, veo que... Oh, ¿esto qué es? Trudy Trudy está aquí Vaya Joder Tenemos que matar a la bichoncet de 1136 de vida, ¿eh? Tiene muchísima vida y tiene pinta de que eso va a reventar De que va a hacer un daño increíble Vale, gente, voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Porque esto tiene pinta de que se puede alargar este combate Y puede ser complicado De hecho, no sé si voy a poder pasarlo, ¿eh? A lo mejor tengo que ir más adelante, no lo sé Eh, lo dicho Dejo el vídeo por aquí, gente Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios de este Wasteland 3 ¡Hasta luego, gente!